Y a continuación vamos a iniciar con el panel número 6, es el panel titulado Inclusión Económica desde el territorio, este panel va a ser presentado y moderado por nuestro director general de Política y Estrategia, el señor César Calmet Delgado. A continuación le damos el pase al director César Calmet. Por favor. Buenos días. Bueno, nos toca presentar el panel número 6, referido a la inclusión económica desde el territorio. Un poco la dinámica va a ser como la que hemos visto en los paneles anteriores, vamos a presentar a nuestro conferentista y a los panelistas que nos van a acompañar en esta ocasión. Tendremos una conferencia aproximadamente de 40 minutos, y luego dividiremos dos momentos para que los panelistas tengan dos espacios de 5 minutos para comentar en el marco de unas preguntas guía que vamos a ir haciendo, y también sobre la base de la conferencia que se va a aplicar. A manera resumen, quiero recordar un poco la importancia de la temática de la inclusión económica, y un poco ponerlo en la perspectiva del MIRIS. Hace 10 años el MIRIS se crea, entra en el espacio de las políticas públicas del Perú, y le da un aire renovador a las políticas públicas, sobre todo en el aspecto de las políticas sociales, y las intervenciones y programas sociales. Se introdujo la lógica de resultados, el uso de la evidencia. Fue una entrada renovadora. En esa línea, siempre el sector ha venido desarrollando instrumentos, documentos de política para poder aportar y mejorar, tener un proceso de mejora continua en estos procesos. Recientemente hemos aprobado unos lineamientos de inclusión económica, y justamente buscando renovar y tratar de dar una mirada diferente, el aporte, cómo tenemos que hacer las intervenciones, mirando el territorio, mirando los problemas del ciudadano, mirando la articulación territorial, pero sobre todo entendiendo que la inclusión económica es una de las aristas clave cuando miramos una salida permanente de la pobreza. Es decir, efectivamente hay una serie de variables que tienen que darse para poder dar esta salida permanente. Pero una de estas intervenciones, aristas clave, es justamente la inclusión económica. Entonces, el panel que nos acompaña el día de hoy, quiero hacer una breve presentación. Como conferencista tenemos a Edmundo Morugara, que es economista senior de protección social y empleo del Banco Mundial. Sus áreas de especialización son diseño e implementación de políticas de protección social, inclusión económica y productiva. Y gestión de riesgos de emergencia. Ha liderado diferentes productos analíticos y de asistencia técnica sobre pobreza, protección social, migración, salud y mercados de trabajo y respuesta a desastres en Europa, Asia Central, América Latina y África del Norte. Ha sido gerente de operaciones de proyectos de protección social en Brasil, Colombia, Salvador, Mozambique, Panamá, las Islas de Cheles, entre otros. Enfatizando siempre el rol de la protección social como un actor articulador de estrategias transversales. Cumple el papel de coordinador regional de protección social para la respuesta al COVID-19 y temas asociados al cambio climático en África en el Banco Mundial. Ha dictado diferentes cursos en la Universidad de Cáliz de Orado de la Universidad de California. Asimismo, como panelistas, nos va a acompañar Gabriela Elguen Vázquez, que ya es actualmente oficial de Prosperidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que está lo que ocupa desde febrero del 2017, luego de haber desempeñado por ocho años como agregada junta de cooperación en la Embajada de Bélgica. Es licenciada con honores de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Cuenta con una maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo en España, así como con especializaciones en negocios internacionales en Holanda, en diseño, gestión y evaluación de proyectos en Perú. Cuenta con más de dieciocho años de experiencia en temas de competitividad inclusiva, sostenibilidad empresarial, desarrollo e inclusión económica, y reducción de la pobreza en organizaciones nacionales e internacionales de prestigio en Europa, Perú y África. Es experto en el establecimiento de lanzas innovadoras, en la gestión de portáticos de desarrollo y en el liderazgo y coordinación de equipos multiactuales. También se desempeña como docente del UNERCEL Pacífico y ha merecido diversos premios a lo largo de su trayectoria personal y profesional, así como autora de diferentes artículos sobre cooperación y desarrollo. El segundo miembro del panel es el ingeniero agrónomo Luis Huberto Chukilín García, regresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con más de dieciséis años de experiencia en el sector público en temas de descentralización y desarrollo rural. Inclusive, dentro de su experiencia, ha trabajado en la ejecución de proyectos productivos, inclusive en los nuevos ejecutores que desarrolla el proyecto HACUGUIÑAI de FONCODES. Se ha desempeñado como gerente de desarrollo económico en recursos naturales y medioambiente en diversas municipalidades, así como supervisor de proyectos de áreas verdes para la Cajamarca. Es docente de las asignaturas de ecología y medioambiente y también ha sido proyectista para el programa HACUGUIÑAI de FONCODES. Actualmente, viene elaborando como asesor del viceministerio de políticas y supervisión de desarrollo agrario del MIRAL. Finalmente, nos acompaña la economista Julia Marleni Soto. Ella es economista de profesión, cuenta con un doctorado en gestión pública y con la habilidad, así como con una maestría en administración y proyectos de desarrollo humano y en docencia universitaria. Tiene amplia experiencia como conferencista nacional e internacional en temas de gestión pública, que era el género, liderazgo político en mujeres y empoderamiento empresarial e innovador. Se desempeña como docente universitaria y docente de educación técnica superior. Ha sido asesora en el Congreso de la República. Tuvo a su cargo en la Gerencia Regional del Ambiente, en el Gobierno Regional de la Universidad. Ha tenido diferentes cargos en este espacio del Gobierno Regional, siendo entre ellos gerenta regional de producción, formadora de la Organización Internacional del Trabajo, es integrante del Comité de Damas del Centenario de la Libertad, ha sido coordinadora designada por el Gobierno Regional ante la Comisión del Bicentenario, secretaria técnica de la Instancia Regional para el Desarrollo e Inclusión Social, presidenta de la Instancia de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, gerenta regional de desarrollo e inclusión social, todo ello en el marco del Gobierno Regional de la Libertad, y actualmente se desempeña como asesora principal del espacio de la Gobernación Regional de la Libertad. En este marco, los invito entonces a que aprovechemos realmente, creo que el intercambio de ideas va a ser muy rico, contamos con un excelente conferencista y contamos con diferentes experiencias desde la inclusión, inclusión desde el territorio, desde el espacio de la cooperación internacional, y desde el espacio del Gobierno Nacional. Así que yo los invito posteriormente a que tengamos diferentes reflexiones desde diferentes perspectivas. Creo que sin más preámbulo, por favor Edmundo, te invito a compartir tu presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Primero que nada, muchas gracias al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Es un placer para mí discutir más abiertamente algunas ideas que hemos venido trabajando, tanto dentro de los proyectos del banco, y también en algunos diálogos que hemos tenido con el Gobierno del Perú. Pero son diálogos que se vienen repitiendo sistemáticamente en muchas regiones. América Latina en particular trae un conjunto de experiencias muy ricas en operaciones, y la idea es justamente extraer no el modelo de operación que se pretende aplicar, porque vamos a ver que en realidad no hay un modelo, sino cuáles son los principios que hacen que los modelos de operaciones de inclusión económica o productiva sean efectivos. Solamente para, antes de comenzar la presentación, les quiero indicar que hay por lo menos varias publicaciones que se han hecho recientemente. Hay un trabajo que se llama El Estado de la Inclusión Económica, que es un reporte global que acumula evidencia de manera muy comprensiva, que vamos también por ahí a compartir a través de un vínculo durante el programa. Un segundo reporte que hicimos sobre América Latina, que recogía las experiencias de Brasil, Argentina, Chile, Perú, y hacía un mapeo de más de 150 proyectos llamados de inclusión económica. Y finalmente decirles que en realidad en esta conversación lo que yo vengo a ofrecer es una invitación a romper dicotomías, romper dicotomías entre lo social y lo económico, entre lo individual y lo comunitario, y vamos a ir viendo cómo en realidad la agenda de inclusión económica nos exige eso, y el tema de cooperación y articulación nos va a guiar durante la charla. Entonces voy a empezar la presentación, voy a presentar aquí... Muy bien, lo que pienso presentar son cuatro grandes bloques, un tema de motivación, aunque eso está ya bastante claro, pero voy a entrar en algunos cambios que se han dado recientemente y por qué esta agenda es importante. Un segundo tema va a ser la definición de inclusión productiva o inclusión económica, porque esto puede cubrir demasiados aspectos, y parte del esfuerzo en operacionalizar algo implica una definición clara de qué es lo que queremos lograr. El tercer punto va a ser qué es lo que se ha aprendido en términos de implementación, cuáles son los ingredientes claves, cuáles son los modelos que se ven, y finalmente vamos a levantar algunos temas como los retos pendientes, o los retos hacia dónde va la inclusión económica a nivel global, pero en particular haciendo mención a algunos de los temas del caso peruano. En primer lugar, lo que tenemos en protección social en muchos países, y el Perú es uno de esos casos, es un escenario en donde después de unos 15, 20 años, muchos de los países tienen sistemas maduros de protección social. Tienen ya consolidados una serie de programas de transferencias condicionadas, ya tienen mecanismos de dedicación para poder cubrir aquellos sectores que no estaban pudiendo ser alcanzados por los registros, en lo que se llama procesos de inclusión. En el caso peruano se da el caso de la búsqueda en la Amazonía, en el caso brasileño también hay escenarios en donde hay búsquedas a sectores que no estaban tradicionalmente incluidas dentro de estos procesos. Y se llega a un nivel de cobertura bastante grande. A medida que avanzan estos sistemas, hay un acompañamiento familiar, porque se dan cuenta de que la transferencia monetaria, si bien es un aporte importante, se necesita una mirada más comprensiva del escenario familiar para entender sus demandas y entender qué otro tipo de intervenciones serían necesarias. Y obviamente hay un esfuerzo grande y sistemático en términos de evaluaciones. No es tan general, pero cada vez más hay evaluaciones más detalladas sobre los impactos de este tipo de intervenciones. Además del sistema programático, hay un elemento clave, que es el elemento de fortalecer el aspecto institucional. Y los Ministerios de Desarrollo Social en ese contexto aparecen por mandato legal como la entidad responsable de articulación de políticas en temas sociales y en particular como una entidad responsable de, depende del país, proteger, garantizar o promover derechos económicos. Entonces, si bien toda la agenda de derechos básicos estaban siendo trabajadas, los Ministerios de Desarrollo Social en la región, en América Latina y en otras regiones, empiezan a tomar la bandera de derechos económicos. Y en este contexto, el uso creciente de registros sociales es una primera herramienta en términos de poder proveer de una identificación formal ante el Estado y por lo tanto como un tenedor de derechos. Entonces, tenemos un escenario donde, por diferentes motivos, pero esencialmente un crecimiento económico de América Latina, la mayor disponibilidad de recursos y una creciente capacidad técnica, hay un aumento en coberturas y hay una consolidación institucional como una mirada de derechos. Esto de aquí, sin embargo, ya desde hace por lo menos 10 años empieza a enfrentar unos desafíos claves. Había una primera pregunta que es, en la pobreza rural se estaba llegando a lograr unas reducciones importantes, pero se llegaba a un punto en el cual no se avanzaba sustantivamente. Y ahí se plantean preguntas de qué otras cosas faltan. Y aparecen temas de producción, infraestructura y otras agendas. Una segunda motivación que aparece temprano es cuando los jóvenes beneficiarios de transferencias monetarias que habían ido a través de su ciclo de cuidado infantil, seguimiento secundario, participación en el colegio, cuando salen al mercado laboral, los resultados son, para llamarlos de alguna manera, desiguales. En algunos casos se mejora, en otros casos todavía, a pesar de todo el esfuerzo de inversión en términos de capital humano en la infancia, los resultados laborales no eran los esperados. Esto acá en particular se ve en la parte, en las áreas urbanas y con el tema de jóvenes. Esto va a llevar también a un conjunto de mejoras en muchos programas. Colombia puede ser uno de los más importantes, Brasil, Argentina, en donde se hace una dedicación a trabajar el tema juvenil. Finalmente, una evidencia es que, ante determinados tipos de shocks económicos o naturales, las ganancias que se han tenido en términos de reducción de pobreza se desvanecen muy rápidamente. Entonces hay una vulnerabilidad, hay una fragilidad en esas ganancias de reducción de pobreza. Tenemos la crisis del 2009, 2010, con el precio de alimentos y de combustibles. Tenemos desastres naturales, en el caso peruano, sistemáticamente con una serie de eventos. Y más recientemente con el COVID. Cómo a pesar de todo el esfuerzo que se ha tenido en crecimiento, que se ha tenido en términos de mejorar los programas de asistencia social, estos resultan insuficientes ante determinados shocks. Y hay una experiencia más interesante todavía, en donde eventos o desastres naturales muy localizados, logra tener una respuesta adecuada. Se hace la reubicación, la reconstrucción de casas, instalación de agua, infraestructura, se hace asistencia en salud y todo lo demás. Y se llega a un punto en el cual se preguntan, ¿y ahora cómo se logra redinamizar la economía local? Entonces, todo el esfuerzo que se puede tener en contextos de emergencia, en términos de respuesta básica, de salud, vidas, habitabilidad, agua, necesita en un momento un segundo esfuerzo de recuperación de la dinámica económica. Lo cual también motiva lo que estamos discutiendo ahora acerca de inclusión económica. Entonces, la asistencia social o la protección social hasta ese momento, que si bien había ayudado, no era suficiente. ¿Qué pasaba? Lo que evidencian los estudios en esos momentos era la necesidad de complementar con otros sectores. Por ejemplo, agua y saneamiento. En segundo lugar, mantener la acumulación de capital humano. Apoyar a las familias más vulnerables o pobres en un país hasta completar la secundaria era importante, pero todo ese esfuerzo iba a ser una inversión un poco subutilizada, si no se mantenía un esfuerzo en términos de lograr su empleabilidad. Y finalmente, se levanta la agenda, ya de manera más recurrente en diferentes países, de la protección social dentro de la gestión de riesgos de desastres. Entonces, todo el rol de seguros aparece como un tema clave. Y en este escenario, las actividades generadoras de ingresos y de capacidades económicas aparecen como un tema subyacente. Lo de capital humano tiene una relación directa con capacidades productivas. Lo de gestión de riesgos tiene una manera directa en términos de recuperación de los activos productivos y de los negocios locales. Y la complementariedad con otros sectores la vamos a tener muy clara porque el tema de infraestructura aparece con mucha fuerza. Entonces, esa es un poco la motivación. Me parece que no hay mucha discusión sobre ese tema. Y aquí quería traer un poco una mirada global de cómo se ha venido trabajando el tema de inclusión económica a nivel de diferentes regiones. Y esto refleja un poco la naturaleza o el tipo de economía de las diferentes regiones. En Europa, la discusión es una discusión fundamentalmente de activación e inclusión activa. En otras palabras, activación laboral. Tienes problemas de desempleo, problemas de no participación. Y la agenda de inclusión económica es una agenda de cómo reactivar a esta población. En Indonesia se habla de graduación, donde hay grandes programas, en los países más grandes, y el objetivo es cómo logramos que esta población que ha venido recibiendo un conjunto de paquetes de protección social logren graduarse y moverse hacia otros programas o otras oportunidades económicas. La agenda de graduación, personalmente, no quisiera enfatizarla mucho porque tiene atrás una discusión subyacente sobre si estamos buscando graduarlos y, por lo tanto, darles un camino de salida fuera del sistema de protección social o fuera de un programa. Y, en realidad, de lo que se trata aquí es de hablar de un sistema de protección social universal que puede servir para diferentes tipos de riesgos en diferentes poblaciones. Y, por lo tanto, el tema de graduación tiene, como digo, una serie de elementos todavía un poquito controversiales y van a ser muy... van a depender mucho del caso específico. En Etiopía se hace, desde un principio, un paquete llamado la asistencia social productiva, que es un paquete de asistencia social combinado con trabajos públicos, pero con un diseño explícito para tener un impacto productivo. gestión y cuidado de agua, socialmente, ¿no? Temas de canales, temas de diques pequeños para poder mejorar la capacidad productiva de la comunidad. En Brasil se habla de un momento cuando llegan a ver los grandes resultados con Bolsa Familia y los programas de transferencias condicionadas, se lanza la agenda de inclusión productiva como una agenda de Estado porque se dan cuenta de la necesidad de poder fortalecer la capacidad autónoma de generación de ingresos autónomos. En México, en algún momento, tuvieron... México ha tenido muchas evoluciones, llegan a acuñar un término que me parece fantástico, que es democratización productiva. Y el punto central es el mismo que estamos discutiendo. ¿Cómo logramos mejorar las capacidades productivas de toda la población y, en particular, de la población más pobre y vulnerable? En general, todas hablan de un mismo objetivo. Hay que aumentar la capacidad de generación de ingresos. En algunos casos, hablan de temas de salarios y productividad de la población objetivo. Esto es en algunos países de África con temas muy vinculados a agricultura. En otros lugares, se habla más de una mayor vinculación a mercados. Pueden ser mercados laborales, mercados de productos, en el caso de algunos países. Pero todos... Y aquí traemos una propuesta de definición que es la que hemos usado en algunos reportes. Traemos una definición que es ¿Qué es la inclusión económica? Fortalecer la participación de familias pobres y vulnerables en los mercados y afianzar la construcción de sus actividades. Es un intento de tener una definición operacional y una definición que cubra las diferentes experiencias. Algunas definiciones pueden entrar en muchos más detalles. Podemos incluir aquí temas de género, temas ambientales, temas de determinado tipo de intervenciones. Pero esta es una definición con la cual por lo menos nos sentimos satisfechos en términos de esos dos logros, activos y mercados. ¿Y por qué los ponemos de manera separada? Porque en muchos casos vamos a tener familias y poblaciones que no están directamente vinculadas al mercado o con vinculaciones muy débiles, pero con las cuales se puede hacer un trabajo de fortalecimiento de sus capacidades productivas. El tema clave en la inclusión económica es el reconocimiento de que estas familias y estas comunidades tienen una heterogeneidad de restricciones. Y ese es un primer punto de la complejidad. No hablamos de una pobreza monetaria y la discusión anterior sobre IPM es fantástica porque abre el abanico de dimensiones de pobreza. Y la inclusión económica y la agenda de inclusión económica reconoce esas dimensiones. Hay restricciones de activos productivos, no tenemos tierra, no tenemos materiales, no tenemos financiamiento, hay condiciones familiares, tengo determinado tipo de hogar o determinada estructura demográfica por la cual no puedo ir a trabajar, hay determinadas condiciones de vivienda que también afectan mis capacidades productivas, hay temas más de capacidades que son más bien habilidades productivas, entrenamiento, educación, y finalmente y este es un tema que no es menor y cada vez más importante, hay un tema del entorno, aquí lo llamamos acceso físico limitado y tema de regulaciones y por entorno quiero decir que en muchos casos la inclusión económica va a depender del entorno ambiental. Si vivimos cerca a un río, al río Chicama en el caso de la libertad que tiene algunas áreas que son proclives a inundaciones, eso define mi capacidad de inclusión económica, capacidades productivas. Si tenemos un acceso físico limitado porque no hay llegada, porque hay carreteras en muy mal estado o puentes en muy mal estado, también limitan las capacidades de inclusión económica. Y obviamente el tema de regulaciones, por eso lo podemos trabajar en un momento. Entonces, en primer lugar hay que reconocer una heterogeneidad de restricciones que enfrenta la inclusión económica. Ante cada una de estas hay un conjunto de soluciones, transferencias de activos, cuidado infantil, mejoramiento de vivienda, etcétera. Entonces, para cada uno de los temas se han desarrollado herramientas, programas. La pregunta que se plantea uno desde la inclusión económica es, ¿cuáles son las restricciones claves para la población que voy a atender? Uno, en este contexto, uno tiene un conjunto de restricciones, uno va a plantear un paquete productivo integral que va a trabajar diferentes dimensiones, pero tiene que tomar algunas decisiones para poder operacionalizar. Entonces, hay un primer tema que es selectividad. Como vamos a enfrentar y sabemos que todas estas son restricciones para la capacidad productiva de la familia, tenemos que poder definir cuáles son aquellas prioritarias. Primer punto, la dicotomía individual comunitaria aparece de manera explícita acá. En un escenario de transferencias monetarias, uno va a la familia, identifica a la familia el perfil de pobreza, la hace elegible y le trafiere un bono. En el contexto de inclusiones económicas y productivas, va a haber una dimensión comunitaria o una dirección de grupo también. En otras palabras, eso lo deben saber mejor los compañeros que están en los núcleos ejecutores, uno va a la comunidad, uno sabe que determinadas familias y cada familia tiene diferentes restricciones, pero sin embargo se llega a un consenso a nivel comunitario porque la intervención es comunitaria. Cuando uno va a diseñar un programa de entrenamiento juvenil y formación técnica juvenil, cada joven puede querer algún tipo específico de formación, pero para poder hacer esto operacional uno tiene que armar paquetes de clases de capacitación y esto implica también algún nivel de reducción de alinear la parte individual o familiar con los aspectos comunitarios. Entonces, el primer tema que quería traer para que lo tengamos en la cabeza es la inclusión económica en particular nos va a plantear permanentemente este reto entre lo individual y lo comunitario. Entonces, selectividad porque necesitamos elegir, ya sea a nivel individual, familiar o comunitario, las intervenciones claves. No se puede entregar todo. Vamos a ver algunos temas donde sí se entrega. En segundo lugar, articulación. Articulación porque el Estado en su conjunto tiene diferentes agencias que entregan diferentes servicios. ¿Cómo se articulan estos servicios, estos paquetes de cada una de ellas va a ser un tema clave? Y en tercer lugar, flexibilidad. Como ya hemos dicho, cada familia, cada comunidad y cada momento va a requerir una estrategia diferente. Entonces, poder tener esto de aquí como una caja de herramientas en donde el contexto te define qué piezas usas va a ser clave y tener manuales operacionales donde permitan esa flexibilidad. ¿Cuáles son los ingredientes claves de la implementación? Y aquí estoy trayendo un poco un resumen de lo que hemos venido discutiendo en diferentes espacios y leyendo las diferentes experiencias. Lo que es clave y es la definición de quién es el usuario de esta inclusión económica. Y el usuario puede ser un individuo, puede ser una familia, puede ser una comunidad. Pero la definición del usuario es clave porque todo va a estar asociado a atender a ese usuario del paquete de inclusión económica. Típicamente, los países que han tenido un poco más de éxito y a mayor escala, viene un segundo ingrediente que es el tema de coordinación interinstitucional. En otras palabras, vamos a necesitar tener a algunas agencias del gobierno, algunos ministerios que van a estar sentados en la mesa de decisiones. Entonces, en primer lugar, hay una necesidad de algún tipo de mandato político. típicamente es o una estrategia nacional de hambre cero como el caso de Brasilero, una estrategia nacional de reducción de vulnerabilidad juvenil, una estrategia nacional de reconstrucción frente a una gran emergencia, pero siempre se plantea, ayuda a tener una estrategia nacional que permite dar un mandato político que alinea a los actores. Y aquí solamente mencionaría tal vez que hay como dos niveles en base a la experiencia. Hay una mesa chica que es la mesa que va a juntar a los que son centrales en la implementación y luego una mesa más amplia con un conjunto de actores de implementación. La mesa chica típicamente va a tener tres actores planes. El actor político que es típicamente presidencia, consejo de ministros, casa civil en el caso brasilero. El segundo lugar tiene el actor técnico, típicamente es un ministerio de desarrollo social que ya ha consensuado una mirada técnica de cómo implementarlo. Entonces tenemos al actor técnico, típicamente es un ministerio de desarrollo social y finalmente tiene un actor que es el actor que permite generar las conexiones y los candados institucionales que es finanzas. El ministerio de economía y finanzas juega un rol clave porque va a permitir alinear presupuestos con el resultado de inclusión económica. Entonces ese va a ser el actor clave porque va a permitir un poco romper la fragmentación en términos de implementación. Primer tema entonces, primer ingrediente, el mandato político a través del lado de instituciones. Ahora, una vez que tenemos claro el mandato, necesitamos la capacidad de implementación. El tema clave aquí, como dije, es identificar cuáles son los paquetes razonables. Y ahí podemos hablar de, eso es fácil, agricultura, trabajo, educación, centros de capacitación, podemos hablar de un conjunto de actores, pero quisiera enfatizar la importancia sublime del gestor local. La autoridad local, sea gobierno regional, gobierno distrital, sea jefe de barrio, sea el líder comunitario de una comunidad campesina, es la pieza esencial en términos de esta operación. Porque es finalmente quien va a poder juntar las diferentes líneas de intervención central, agricultura, trabajo, lo que fuese, a nivel local. no solamente eso, sino que tiene un conocimiento del contexto económico, de las necesidades de la población, de la dinámica económica, inclusive una visión territorial de potenciales riesgos. Ahora, dado el mandato político, dado que sabemos quiénes son los que deben intervenir, necesitamos que estos operen. Para eso vamos a necesitar dos piezas claves. En primer lugar, sistemas de información. Dos ministerios necesitan comunicarse entre ellos. se comunican a través de un registro, entonces hay que mejorar todos los sistemas de registro de familias y en muchos casos vamos a tener que dos ministerios pueden tener un lenguaje diferente. Agricultura trabaja en temas territoriales a nivel de distrito y el MIDIS puede trabajar a nivel de familias. ¿Cómo se comunican entre ellos? Entonces, el elemento de poder jugar juntos implica tener sistemas de información compatibles para definir, uno, que el usuario es el mismo y dos, qué es lo que se va a hacer. Y tercero, va a venir con el siguiente punto, de qué manera esto va a ser, va a haber un elemento de rendición de cuentas asociado a este tipo de intervenciones. El cuarto ingrediente general es un tema de incentivos. Por más que tengamos el mandato político, la buena voluntad de los actores, por más que nos podamos comunicar en la operación, vamos a encontrar un conjunto de restricciones presupuestales de financiamiento que nos van a impedir. El ejemplo clásico, un actor ministerial, el Ministerio de Agricultura a nivel regional, dice, fantástico, te quiero ayudar, pero no tengo yo la línea presupuestal para hacer estas otras visitas, esta otra extensión adicional que quisiera hacer. Lo puedo hacer, tengo el personal, tengo el equipo, tengo el conocimiento, pero me falta una pequeña línea presupuestal. Entonces, identificar esos elementos de presupuesto, de financiamiento, son centrales para que esta cadena funcione. Entonces, quería traer estos cuatro elementos, hay muchos más, mucho más detalle en cada uno de ellos, pero cuatro elementos para motivar un poco cuando pensemos en términos ya territoriales de cómo opera esto, cómo el actor local puede mirar hacia el gobierno central y ver que hay un conjunto de actores y de qué manera el actor local, el gobierno regional, distrital, tiene, uno, los mandatos y dos, las posibilidades de jugar el rol de articulador. Entonces, ahí se van a presentar los temas de información y de incentivos. En base a esos, esos ingredientes quería traer de manera muy simplificada tal vez lo que vemos como los tres grandes tipos de modelo de implementación de inclusión económica. Tenemos el modelo llamado integrado, integrado porque viene una intervención que trae un conjunto de, el paquete trae varias, varias dimensiones, trae una transferencia de dinero, una transferencia de activos, un chivo, un agaco, unas gallinas, trae asistencia técnica, acompañamiento, inclusión financiera, trae un, es un paquete muy, un paquete muy, casi de lujo. Y por ser de lujo, el problema de, la ventaja de eso es que es muy interesante, muy rico y muy bueno, tiene impactos variados, este, según, según cada uno de los países, pero tiene impactos, pero su capacidad de escalamiento es pequeña. Poner todo ese paquete en cada uno de los casos es más difícil. Lo mismo ocurre en el caso de Sahel, aunque Sahel empieza a utilizar un conjunto de actores para poder implementar determinados lados, determinadas dimensiones del paquete. El segundo bloque, el segundo tipo de modelo es el modelo de articulación entre agencias. El caso de Brasil, por ahora ya no está existiendo, pero tenemos el caso de Brasil en donde el Ministerio de Desarrollo Social lideraba la gran estrategia desde el punto de vista técnico, pero el Ministerio de Desarrollo Agrícola era quien implementaba el componente productivo. Entonces, tenemos a dos grandes agencias en donde una trae una población objetivo, trae un territorio a ser cubierto y la otra viene y en esos territorios y a esa población hace un tipo de intervención. La ventaja de tener dos grandes actores es que permite una escala mayor, explota capacidades existentes cuando las hay, pero también requiere de un mandato político mayor. Requiere esa presidencia o casa civil poniendo en conjunto a esos dos grandes actores. Y el modelo chileno es un modelo también interesante porque tienes dos diferentes sectores, pero en donde la herramienta presupuestal es la que se usa para atraer a los actores a la misma mesa. El Ministerio de Desarrollo Social es quien tiene una lista de familias prioritarios y parte de la transferencia o parte del recurso presupuestal que recibe trabajo, por ejemplo, va a depender de cuántas familias de esa lista de elegibles ha cubierto con sus programas de capacitación o de empleo. Entonces, hay diferentes modalidades, usan diferentes herramientas, políticas, presupuestales, pero en donde ponen a jugar a los grandes actores de la política. Los modelos como Perú, Colombia, México están un poco en el medio de los dos. Donde tenemos en el caso de Perú, Colombia, en parte México, en donde son más bien programas específicos implementados por la misma agencia que van a tener este tipo de colaboración, si quieren. Juntos con Haku Wiñay, en Colombia tenemos un conjunto de intervenciones de familias en acción por el lado de la transferencia y un conjunto de intervenciones en el lado productivo que no están unificadas, sino que tienen variaciones según el tipo de territorio del tipo de población y que aún dentro de la misma agencia plantea un conjunto de desafíos en términos de coordinación y la experiencia peruana me parece que es muy rica en eso. Los resultados en términos de escala son mixtos, no llegan a ser de la escala relativa de lo que cubre Brasil o Chile relativamente en términos relativos comparado con lo que hacen Perú, Colombia o México, pero tampoco son las escalas pequeñas del paquete sofisticado y casi de lujo que se hace en otro tipo de esquemas. Requiere una fuerte capacidad de parte del Ministerio de Desarrollo Social en justamente articular esto y obviamente requiere de un nivel de mandato político menor. Entonces, esos son los tres grandes modelos y quisiera más bien traer ahora a la discusión más bien cuáles son los retos que han aparecido durante el desarrollo de la agenda de inclusión económica. En primer lugar, cada una de estas agendas se han desarrollado, salvo las que son más pequeñas en escala, se han desarrollado con grandes o con intervenciones más agregadas. Fortalecimiento de capacidades técnicas de jóvenes, fortalecimiento de capacidad productiva o cisternas en el caso brasileño. Entonces, son paquetes relativamente simples. Lo que viene ahora en el caso, en muchos de nuestros casos, es cómo logramos fortalecer ese paquete. Si bien han estado focalizados en una línea o dos líneas máximo, lo que encontramos a nivel de población en situación de pobreza y vulnerabilidad es que las familias tienen un portafolio de actividades económicas. Y por lo tanto, si bien puedes apoyarla en una, la familia tiene también otras actividades con las cuales está trabajando. Eso es importante porque en muchos casos vamos con una mirada de una sola dimensión a la familia. Vamos a fortalecer su capacidad de microemprendimiento en este hogar pobre, vulnerable y urbano. Y hacemos un pequeño programa de microfinanciamiento para la cocina que maneja la familia. ¿Cuál es el resultado? Toman ese financiamiento y lo usan para ir, cruzar la frontera en el caso de Puno, Bolivia y hacer un trabajo básicamente de mercadeo y traer mercancía y poder venderla a mayor precio porque tiene un retorno mayor. Entonces, un primer tema en la mirada hacia adelante de los esquemas de inclusión económica es tener una visión integral del portafolio económico de la familia porque a menudo vamos con una sola cosa, la mejora de producción de un cultivo cuando en realidad es importante tener en cuenta todo el paquete porque pueden haber efectos que sean contraproducentes con el resto del paquete o pueden distorsionar toda la estrategia. Entonces, en segundo lugar, porque en muchos contextos los ingresos que vienen por servicios son mucho más grandes de los que vienen por producción agrícola o otro tipo de actividades. Entonces, incorporar esas agendas dentro del tema. Turismo, por ejemplo, se plantea cada vez más como una parte del mercado o una parte de actividades más importantes. En esta línea, en el caso que está reflejado en un documento del Banco Mundial que se ha socializado recientemente, es importante empujar el desarrollo de la estrategia de la protección social urbana porque la atención a la economía urbana va a ser bastante diferente de la economía rural. Entonces, los temas de diversificación productiva o los temas de diversificación de la economía de las familias urbanas plantea un conjunto de retos. Entonces, un primer tema es cómo fortalecer y ampliar este paquete económico, entenderlo mejor y diseñarlo mejor. Entenderlo mejor y diseñarlo mejor va a necesitar detener otros actores. Si hablamos de desarrollar mejor el turismo en áreas cercanas otra vez, dado que estamos con los compañeros de la libertad a las áreas de turismo en la libertad, la pregunta es ¿a quién necesitamos para dar un paquete de formación de guías de mayor escala con poblaciones alrededor de los centros arqueológicos en el norte? Y esa pregunta la podemos replantear en cada una de las instancias. Entonces, aquí viene un tema de fortalecer el rol del actor local y otros actores transversales. En primer lugar, como estaba indicando, es central porque no hay mejor intervención económica, de inclusión económica cuando esta viene anidada dentro de una visión de desarrollo territorial. Nadie mejor que el gobierno territorial, regional, para decir hacia dónde va esa región. Y si no lo tiene, poder desarrollar. Porque es en esa medida en que las intervenciones específicas a nivel local van a tener sentido. Los gobiernos locales y regionales son quienes mejor pueden diseñar este paquete de articulación. Conocen a los actores, al sector público, pero fundamentalmente conocen también al sector privado. Saben que otros actores requieren movilizarse en este contexto. Y obviamente van a poder generar la vinculación intersectorial con las direcciones regionales o locales de diferentes sectores. Entonces, esto de aquí no viene gratis. No es que un gobierno distrital pueda mañana ser un excelente gestor y articulador. necesita una acción del gobierno central para poder fortalecer esas capacidades. Típicamente, los diferentes tipos, las intervenciones tienen algún tipo de impacto a medio término. Hace poco hay un resumen en donde dice la medida costo efectiva, la mejor medida costo efectiva en el corto plazo para reducir pobreza es dar una transferencia de ingresos. No hay nada mejor mañana que darle un billete a una familia pobre y vulnerable. Pero en términos de medio término eso no va a ser sostenible. Entonces, justamente lo que dice en esos estudios comparativos de diferentes intervenciones es como la inclusión económica necesita ser introducida de manera más regular no como una alternativa a la asistencia de transferencias o de bonos sino como una medida complementaria a ello. Entonces, también quisiera aquí romper una dicotomía clásica entre hacemos asistencia social o hacemos inclusión económica no, necesitamos hacer una en paralelo con la otra. Pueden variar las intensidades de cada una pero necesitan ser complementarias. Y esta sostenibilidad implica vincularse con los mercados locales y regionales. Me parece que de alguna manera los esfuerzos que se han hecho en el caso peruano tienen algún elemento de ese tipo pero en muchos lugares el programa nacional de compra de alimentos del caso brasilero de alimentación escolar en el caso brasilero era fundamentalmente un programa de compras públicas y al final ese programa lo que identificó era la necesidad de vincularse más y mejor al mercado local. En otras palabras, como el productor que estaba vinculado en términos de compras públicas para la alimentación escolar necesitaba ahora un proceso paralelo y gradual de ser un buen vendedor en los mercados locales. Entonces, si bien estamos hablando de gestión pública, creo que un tema clave aquí es de qué manera la intervención pública facilita y fortalece la capacidad de estos actores en su participación en los mercados locales. Como ya indicamos, si bien estamos hablando de intervenciones públicas, el sector privado es central. Y aquí también hay un poquito desmitificar al sector privado. Estamos hablando aquí de asociaciones de productores, de cámaras de comercio locales, de asociaciones de vendedores en determinados mercados. Estas redes de gestión económica necesitan ser integradas en la mesa del diseño de inclusión económica. Si bien uno puede ir como ingeniero y discutir cuál es la mejor intervención para mejoras de determinados rendimientos, finalmente necesitamos la información de qué tipo de productos se están necesitando en el mercado distrital o en el mercado provincial, porque va a ser finalmente el lugar de compra. Y eso, no hay otra manera sino incorporar a estos actores privados dentro de la mesa de decisiones. Quisiera pasar al cuarto punto que es el de expansión de financiamiento. Esto viene asociado con el tema de implementación. En primer lugar, otra vez, una dicotomía clásica es queremos dar más al gobierno local o al gobierno central dado que tienen diferencias en ejecución y hay que romper esa dicotomía. Aquí se trata y lo que hemos visto en otras experiencias de cómo la herramienta presupuestal puede permitir que la contribución del gobierno central venga asociada al gobierno local y viceversa. Entonces, tenemos un, estas son ideas que se han dado en otros países en donde el gobierno central dice si vas a hacer un programa productivo con este tipo de modalidades y hay un manual operacional, hay una regla ya más o menos que funciona, le dices al gobierno local por cada 100 que tú inviertas yo puedo invertir 100 o 200. Pero de esa manera lo que estamos generando son estas herramientas presupuestales para poder aumentar la capacidad de financiamiento. Esto viene asociado a un tema de capacidades de implementación y aquí lo que se va a plantear de manera regular es queremos seguir expandiendo el programa que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social o empezamos a generar pautas de apalancarse en capacidades de otros actores por decirlo de alguna manera ¿de qué manera Jaco Guiñay puede apalancarse sobre los programas relevantes que tenga un Ministerio de Agricultura? Bajo un pie de página sabemos muy bien de las dificultades que tenían los programas regulares de agricultura en atender población y sabemos muy bien de las flexibilidades que tiene el núcleo ejecutor que tiene Jaco Guiñay para efectos de ejecución entonces hay que reconocer esas diferencias pero preguntarse permanentemente en qué momento necesitamos a otros actores y de qué manera la herramienta presupuestal nos puede ayudar en eso pero aquí el tema central es cómo fortalecer otra vez el protagonismo del gobierno local como actor en este tipo de estrategias finalmente un tema que a menudo queda olvidado y es clave especialmente en el contexto de estoy en la página correcta un momento pero pueden ver la pantalla pueden ver el no se está viendo la se ha puesto en negro Edmundo parece que se ha ido la presentación sí déjame compartirla de nuevo para acabar esencialmente lo que estamos diciendo en este tema es evaluación típicamente nos vamos a sentir presionados para hacer una evaluación de impacto y mejor aún si tenemos algún esquema randomizado y cosas por el estilo y yo pienso que un tema clave en este tipo de intervenciones es que lo central es en el diseño operacional cómo hacer que esto para empezar pueda funcionar y entonces hay un esfuerzo inicial muy importante en términos de tener un esquema de ida y vuelta en términos de información de cómo está operando entre el diseño original los actores locales los diferentes participantes para identificar restricciones en la implementación es un tema presupuestal un tema de capacidad es un tema geográfico y poder y poder responder entonces aquí traer solamente este este elemento en donde si bien hay evaluaciones muy buenas sobre sobre inclusión económica es importante tener una mirada muy fuerte en la evaluación de procesos para asegurarse de que los modelos estén funcionando entonces solamente quería cerrar esto acá entonces para para cerrar un poco la invitación es a romper esas dicotomías no es un tema de gobierno central versus gobierno local no es un tema de de tener una una donde es un tema solamente político y un tema o un tema económico necesitamos las dos herramientas en ese contexto el sector público puede cumplir un rol central en poder cubrir este tipo de fallas de mercado pero sin el sector privado no tenemos sostenibilidad y finalmente reflexionar decir que la estrategia de la visión de inclusión económica es central para la reducción de la pobreza para una familia pobre y vulnerable la dimensión social una transferencia tipo juntos no está desconectada de la inclusión productiva y viceversa si yo doy el mejor paquete de de asistencia técnica o de capacitación a una familia pobre y vulnerable que no tiene la dimensión social cubierta el impacto va a ser menor o puede ser nulo y tenemos miles de ejemplos para eso entonces solamente indicar que la inclusión económica es la otra cara de la dimensión de la inclusión social y que necesitamos el trabajo coordinado de las dos para poder tener resultados sostenibles con esas ideas dejo ya la presentación para para poder participar en la en la conversación gracias excelente muchas gracias Edmundo por la presentación creo que ha sido verdad un muy buen esfuerzo de presentarnos el estado de la cuestión de la inclusión económica desde cómo cómo se está generando el estado actual de estas dicotomías que se nos presentan y que más que nada nos llevan a impulsarnos a que este tiene que ser un esfuerzo que tiene que ir trabajado de la mano o sea no es no es esfuerzo único de un solo sector o de una iniciativa son varios actores que tienen que converger y un punto importante que has destacado es que esta convergencia tiene que ir acompañada desde el punto de vista del territorio entonces creo que sobre esta primera reflexión me gustaría invitar a Gabriela Elgegrin para que tenemos cinco minutos por favor recuerden desde la perspectiva del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y las diferentes intervenciones que han generado cómo están viendo el tema de la inclusión económica mirando este tema desde el territorio excelente muchas gracias César y en primer lugar quisiera agradecer al MIBIS por la invitación a participar en este panel tan interesante sobre inclusión económica y que me permite pues compartir ideas y reflexiones con panelistas y representantes del sector público y de otras instituciones bueno con respecto a a la gestión territorial en las políticas que promueven inclusión económica pienso que la premisa de la que partimos para responder a esta pregunta y para el trabajo que tenemos desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es que el enfoque de gestión territorial tiene una importancia decisiva en realidad fundamental para el éxito de la inclusión económica las razones pueden sintetizarse en las siguientes primero y como lo he mencionado ya en su presentación el proceso de inclusión económica debe apoyarse en políticas que no sean solamente sectoriales sino principalmente integrales es decir con un alto nivel de coordinación y articulación intersectorial y transversal entre diversas instituciones o actores hablamos también en la presentación de trabajar también con el sector privado y sus respectivos programas y proyectos esta transversalidad y carácter integral solo puede concretarse a partir de los territorios es decir desde un enfoque de gestión territorial en segundo lugar si la inclusión económica debe percibirse como parte de un proceso de desarrollo entonces en primer lugar hay que mencionar que existe una convergencia entre este desarrollo y el territorio y eso es por ello que el desarrollo para hacerse sostenible debe estar basado en las propias fuerzas y es precisamente el territorio que presenta el conjunto de potencialidades y recursos de una comunidad ya sea recursos naturales humanos e institucionales además de representar un espacio de intereses de identidad de cultura de innovación de aprendizajes y de fuentes de competitividad de modo que el enfoque territorial de desarrollo implica esta visión sistémica y multidimensional que demanda la participación de los diversos actores para el aprovechamiento de los propios recursos en este marco y en el contexto actual las proyecciones de pobreza y los efectos de la crisis para el COVID requieren por lo tanto una respuesta integral del sector público que permita dotar a los sabores pobres y vulnerables de activos y herramientas para hacer frente a la pérdida de ingresos y a la creciente inseguridad alimentaria sin embargo se requiere organizar justamente este conjunto de intervenciones de inclusión económica y de desarrollo principalmente como se hablaba en la ponencia los programas presupuestales y los fondos especiales de acuerdo con las diferentes necesidades y prioridades de los distintos territorios porque las respuestas van a ser diferentes en el caso específicamente del Perú esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que el país ha ingresado a la pandemia arrastrando una situación previa y de larga data marcada por grandes niveles de exclusión y desigualdad nosotros en el PNUD realizamos a fines del 2019 la medición del índice de densidad del estado del índice de desarrollo humano que nos mostró que del 2003 al 2019 el Perú experimentó un progreso sostenido en su desarrollo humano creciendo una tasa acumulada del 60% pero aún existen diversos territorios en los que el más importante indicador de exclusión es el muy bajo índice de desarrollo humano que posee son territorios cuyas potencialidades no se explotan en su totalidad y presentan grandes brechas principalmente debido a desafíos estructurales que los caracterizan como el piso altitudinal selva alta selva baja espacios altoandinos la alta dispersión que conllevan poblacional y actividades productivas de subsistencia entonces tener en cuenta el enfoque territorial en las políticas y planes que promueven la inclusión económica es fundamental ya que las capacidades y funcionamientos que son distintivos de este desarrollo se ejercen bajo las condiciones y potencialidades que proporcionan estos mismos territorios y en este contexto entender las implicancias que podría tener la implementación de un enfoque de gestión territorial en las políticas que promueve la inclusión económica deberían pasar por cinco aspectos claves desde la experiencia y el trabajo que hemos realizado en el penulto en primer lugar hay que reflexionar sobre la relación que debe existir entre la estructura productiva de un territorio y su acceso a capacidades y recursos vinculados a esa producción como bien mencionaban en la ponencia se trata de ver este paquete de soluciones flexibles y que se puedan adaptar al territorio teniendo en cuenta pues la articulación y la selectividad de acciones que se van a implementar específicamente tratándose de territorios postergados y con población excluida las políticas de inclusión económica que se propone y el desarrollo humano que se busca debería orientarse centralmente a superar la baja productividad los reducidos activos el limitado nulo acceso a bienes y servicios públicos y la precaria conexión a los mercados porque es bien sabido que la canasta de resiliencia que se debe tener para sacar a las personas de la pobreza es diferente de la canasta que se debe usar para evitar la recaída en pobreza y justamente para evitar la recaída en pobreza se debe de mirar mucho más el tema de acceso a un trabajo decente sistemas de cuidados acceso activos acceso activo y un sistema de protección social universal bueno dentro de los aspectos para promover esta inclusión económica el primer punto como decía es reflexionar sobre la relación que debe existir entre esta estructura productiva y el territorio el segundo punto es promover este aprovechamiento de todo el potencial para desarrollo que tienen los territorios para enfrentar las desigualdades existentes un eje de política deberá ser por tanto la cuantificación de esas potencialidades con que cuentan los territorios y la identificación de los factores que impiden su pleno aprovechamiento un tercer aspecto es incorporar el enfoque de género en las políticas de inclusión económica haciendo un análisis diferenciado desde el territorio y eso es algo que quisiera complementar y profundizar también por ejemplo del estudio realizado en todas las regiones del país en el Perú las mujeres y hombres enfrentan brechas diferenciadas en términos de acceso a educación y participación en el mercado laboral la inclusión económica en las mujeres es fundamental para acelerar el desarrollo en el territorio y cómo podemos avanzar si la mitad de la población se encuentra rezagada es algo que tenemos que pensar y siempre tener en consideración como cuarto punto es necesario destacar el papel absolutamente clave que tiene la provisión de servicios y bienes públicos por parte del Estado para generar la inclusión económica en los territorios aquí hay que considerar las diferencias territoriales con respecto a la provisión estatal de estos servicios medidos por el índice de densidad del Estado que hicimos en el PNUT en fines de 2019 como comentaba y esto es particularmente importante porque en este estudio pudimos demostrar que si bien hay avances en términos de cobertura de servicios la acción estatal si bien alcanzada a las alturas aún se encuentran grandes retos y serios desafíos para llegar por ejemplo para descender hacia la selva baja y esto se puede explicar por diferentes factores y ya como para terminar porque me pasó ya mis cinco minutos a pesar del importante avance en cobertura de servicios existiendo todavía los retos también es importante mirar la calidad de estos servicios que van a generar las condiciones también para mejorar la inclusión económica finalmente destacar que la complejidad de la articulación de la falta de información de distribución de funciones dificulta el diseño e implementación de políticas de inclusión económica por ello es para hacer del territorio de su diversidad de sus potenciales de sus potencialidades todavía no exploradas base de las políticas que promuevan la inclusión económica y el desarrollo humano sostenible desde el PNUD proponemos y trabajamos de hecho desde nuestros diferentes programas fortalecer estas políticas y programas de promoción y aprovechamiento de potencialidades de las provincias emergentes con ciudades intermedias capaces de dinamizar una competitividad que hemos llamado competitividad inclusiva para el desarrollo porque tiene a la persona en el centro de todas las acciones que se deben realizar de manera integral es importante consolidar avances visibles de la presencia de los servicios estatales y dar paso a acciones sostenidas de promoción productiva principalmente para la pequeña agricultura familiar trabajando trabajando en articulación con diversos actores y es importante trabajar con los gobiernos locales que son finalmente los ejecutores para mejorar estas capacidades de gestión territorial y mejorar e innovar sustentivamente las prácticas de planeamiento y gestión de inversiones de los gobiernos locales entonces en perspectiva la mirada hacia el territorio y hacia el territorio es fundamental para el cierre de brechas en condiciones de vida en acceso a servicios tomando en cuenta las potencialidades de cada región y tomar en cuenta esta dimensión territorial es un requisito necesario para las políticas de inclusión económica para que todos los peruanos y peruanas puedan alcanzar este desarrollo y que nadie se ha dejado atrás yo lo dejo por ahí César gracias 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 Gabriela con esta primera pregunta ahora me gustaría invitar a Julia Soto gobierno regional de la libertad nos pueda de repente detallar validar contar básicamente desde la experiencia de campo cómo se han dado o se dan procesos los procesos de inclusión económica que se han venido impulsando desde el espacio del gobierno regional de la libertad sí muchísimas gracias muy buenos días con todos y con todas un saludo muy especial de nuestro gobernador el ingeniero Manuel Yempen coronel que no estuvo presente el día de hoy por agenda pero feliz de poder compartir con cada uno de ustedes en esta semana de la inclusión social y comentarles un poco qué cosas estamos haciendo desde el gobierno regional de la libertad pero antes de iniciar quisiera hacer unas reflexiones y felicitar el mundo porque tenemos algunas coincidencias de trabajo nosotros desde el gobierno regional nuestro eje fundamental es la persona y es la persona trabajando en todo el ciclo de vida y también es fundamental resaltar que los documentos de gestión en un gobierno ya sea regional o local también es necesario y en esos documentos de gestión que son nuestro plan de desarrollo concertado el gobierno regional viene trabajando y ha identificado perfectamente no solamente su mapa de pobreza sino también su mapa de riqueza ¿no? Algunos de los autores que hemos leído bien claro lo identifican y eso es lo que tenemos plasmado nosotros en nuestro plan de desarrollo concertado la región de la libertad pues es una región que tiene costas sierra y selva entonces el desarrollo territorial más que la política y ahí creo que hay que hacer una reflexión importante la política también tiene que venir con su diversificación como dicen los maestros ¿no? porque tenemos que ser aplicados porque no nos olvidemos que hay aspectos culturales hay aspectos territoriales distintos entonces específicamente en la región la libertad en este panorama de costas tierra y selva ¿no? tenemos que resaltar que el gobierno tiene que convertirse para que haya un verdadero desarrollo territorial en un socio estratégico y en un socio estratégico para empoderar al actor territorial y eso es lo que venimos trabajando desde el gobierno regional y ese empoderamiento del actor territorial asociado a lo público y a lo privado porque la solución de los problemas no solamente son desde el lado gubernamental la solución de los problemas tenemos que involucrarnos absolutamente todos y quiero compartirles para que no me ganen mis cinco minutos quiero compartirles un proyecto que venimos trabajando que en el cual involucran diferentes gerencias diferentes niveles de gobierno diferentes presupuestos que es lo fundamental y es siembra y cosecha de agua es un proyecto que lo iniciamos el dos mil diecinueve y que va hacia el dos mil veintitrés el día de hoy pues ya tenemos construidos diez mil cuatrocientos diez reservorios proyectado al dos mil veintitrés este poder este beneficiar a treinta mil personas ¿no? entonces ¿cómo es que desde un producto que es los reservorios que involucra pues este mejorar el tema deforestación reforestación cambio climático generar nuevos recursos etcétera este puede generarse justamente ese empoderamiento económico de las familias ¿no? en el territorio en que se encuentran nosotros tenemos doce provincias de las cuales siete de ellas son beneficiarias de las siete provincias andinas de este proyecto siembra y cosecha de agua ¿qué es lo que va a fortalecer este proyecto y que viene ya realizando? el primero es la organización que es base es base para el empoderamiento económico ¿no? porque no nos olvidemos que en el Perú hay muchísima informalidad entonces ¿qué tenemos que hacer los gobiernos? no darle más problemas a la población no generarle más barreras sino tenemos que hacer más fácil su vida diríamos coloquialmente hablando hacer que los procesos administrativos sean más sencillos y más fáciles porque no quiero mostrar de una manera diferente escuchan en las zonas andinas y se asustan ¿no? y se asustan realmente entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer los gobiernos? los gobiernos tenemos que buscar las estrategias de cómo esos procedimientos administrativos y la pandemia nos lo ha enseñado así rápidamente qué es lo que tenemos que hacer utilizar las tecnologías de información para hacerle más viable esos procedimientos en segundo en segundo punto de un de un solo producto pueden salir diferentes cadenas productivas y las cadenas productivas que se generen a partir de este producto por ejemplo que nosotros son siembra y cosecha de agua vamos a tener 365 días del año agua vamos a tener cosechas permanentes de acuerdo al producto vamos a tener comunidades y estamos teniendo comunidades empoderadas para poder ver qué productos van a desarrollar en esta zona andina y ahí está el gobierno para flexibilizar los mercados que es lo que estamos haciendo acercar los mercados pero nosotros hemos ido mucho más allá nosotros aquí en el gobierno regional o en la región la libertad tenemos los centros de innovación tecnológico entonces no queremos que nuestros productos se queden solamente en el mercado local sino que trasgredan esas fronteras y que le dé ese valor agregado que se necesita para que el mercado sea más efectivo donde tengan pues mayor valor sus productos ¿no? y como ya los tenemos identificados ya los tenemos asociados ya los tenemos mapeados entonces ahí también viene la igualdad de oportunidades hablaba por ejemplo qué importante es darle el valor a la tierra qué importante es tener un título de propiedad ¿no? entonces hombres y mujeres en nuestra región la libertad están teniendo acceso a un título de propiedad esta es mi tierra y de verdad quiero compartirles y decirles que ver el título de propiedad enmarcadito ahí en su en su casita es como un gran triunfo es un gran triunfo entonces así como antiguamente las mujeres tenían su DNI y es un gran triunfo exactamente eso es lo que estamos haciendo en la región la libertad y eso es trabajar en igualdad de oportunidades y como también ya los tenemos pues a todos juntos a toda la población a todo el territorio mapeado hacemos intervención para poder minimizar el tema de violencia de género tenemos que llegar con salud mental tenemos un programa fuertísimo y miren ustedes las estadísticas en el tema de la vacunación la libertad pues se ha se ha de verdad impregnado en ese gran reto en ese gran desafío de llegar al 85% de vacunación mayores de 18 años que eso es reactivación económica porque si nosotros no los tenemos vacunados se viene la tercera ola entonces es uno ya vamos casi ya a bordear los dos millones de dosis colocadas tenemos nosotros pues población vulnerable tenemos zonas andinas muy alejadas estamos trabajando fuertemente en el tema de conectividad no solamente vial sino conectividad tecnológica entonces un producto un solo producto que hoy el día de hoy les quiero mostrar que siempre cosecha de agua puede hacer inclusión financiera puede hacer organización puede fortalecer territorio pero antes de irme si quisiera dejar como agenda de trabajo es cómo es que tenemos que fortalecer el tema de la articulación ese es el gran problema y el tema de la sistematización de la información pues el gobierno nacional tiene una información el gobierno local tiene una información el gobierno regional tiene otra información tenemos que hacer que esa información sea única y que sea como nos explicaba Graviela pública para que y Edmundo también para que la gente pueda hacer uso agricultura puede hacer uso de esa información salud puede hacer uso de esa información y finalmente decirles que los programas sociales si funcionan pero cuando tenemos escalones que subir no podemos permanecer en los programas sociales cinco años ocho años diez años la población tiene que entender culturalmente hablando que tiene que seguir subiendo escalones entonces ese seguimiento y monitoreo es totalmente importante importante venga del nivel que venga de la manera que venga no podemos ser juez y parte puede haber un estamento autónomo pero también es fundamental el tema presupuestal no es posible que las políticas públicas tengan todos los lineamientos tengan las funciones establecidas pero si no vienen con los presupuestos y los presupuestos tienen que venir con candados y a qué me refiero con candados esos candados que nos permitan decir esta plata o este recurso va para tal cosa no tienes que utilizarlo en otra cosa que no sea fundamentalmente para el desarrollo territorial y en lo que está establecido entonces hay varias cosas que desde los gobiernos podemos hacer y finalmente nosotros sí tenemos casos que mostrar trabajado desde el gobierno nacional gobierno local con el MIDIS hemos desarrollado no nos da orgullo decir que Curvos era el distrito más pobre del Perú y que con esta unión lo sacamos adelante el MIDIS gobierno local y gobierno regional ya no es el más pobre del Perú no ha subido mucho pero los hemos sacado Julcán la provincia más pobre del Perú también nos unimos con el MIDIS para poder desarrollar y ahora estamos en otro gran reto también nos hemos unido con el MIDIS gobierno local gobierno regional estamos con el programa Hambre Cero estamos Incluir para Crecer acabamos por ejemplo nosotros de inaugurar el CUNAMAS más grande del Perú donde va a tener una accesibilidad de atención a los niños a más de 200 niños entonces ahí se deben desarrollar los proyectos pilotos por ejemplo de minimizar la anemia la desnutrición que tenemos también casos exitosos que será motivo de otra exposición pero regresando al tema de inclusión financiera sí se puede hacer sí se puede hacer desde el territorio el usuario tiene que empoderarse el actor tiene que empoderarse no solamente para solicitar recursos sino para solucionar problemas muchas gracias muchas gracias Julia por los casos concretos y ejemplos de articulación y por cómo bien has detallado la situación de cómo se ha venido implementando procesos de inclusión económica desde el espacio del gobierno regional yo quisiera invitar a Luis Humberto para que nos comparta desde su experiencia en unidades territoriales cómo es que se ha venido dando este proceso de inclusión económica cómo lo ve en el marco de la presentación que acabamos de tener y de repente mirar hacia adelante de aspectos por mejorar bueno esto en primer lugar esto agradecer al a Midis por haber realizado pues esta nueva semana de la inclusión social y tener que realmente invitarnos a a las diferentes entidades a fin de dar pues esto nuestras perspectivas referente a lo que es la inclusión económica desde el territorio bueno yo puedo de repente a la vez comentarles desde mi experiencia como ejecutor de proyectos justamente lo que es en el Midis y en lo que es Hakuguiñay yo he elaborado para Hakuguiñay y he trabajado directamente con el agricultor entonces ahí realmente nosotros notamos con mucha claridad cuáles son también las valencias que se dan en la ejecución por ejemplo de estos programas sociales veo de que los componentes que se desarrollan dentro de estos proyectos como decirle el fortalecimiento de capacidades al agricultor veo que es de una relevancia muy positiva el agricultor o el pequeño agricultor en este caso que trabaja en Midis Hakuguiñay atendiendo pues a la pobreza pobreza extrema veo de que fortaleciendo estas capacidades realmente el agricultor va a tener esto va a desarrollar o sea en cuanto a su nivel productivo también en el tema de la productividad en sus diferentes actividades en sus crianzas en sus cultivos y por otro lado también dentro de estos componentes que desarrolla por ejemplo Hakuguiñe yo saludo y veo que es importantísimo el tema del emprendedurismo lo que es el fomento del emprendimiento yo veo que muy positivo porque realmente a la gente en el campo hay que ya lo dijeron hace un momento hay que enseñarles prácticamente a pescar eso es lo que se podía decir enseñarles a generar sus propios recursos económicos porque que pasa que muchas veces también el asistencialismo realmente es un problema para la sociedad y en especial para los más necesitados o sea que uno está muchas veces acostumbrado a estirar la mano y no desarrollarse por más que uno le lleve un apoyo o los activos o se los quiera de repente capacitar ¿qué pasa? de que ellos están más a la espera pues de un activo de un recibir bienes ¿no? y Hakuguiñe en ese lado por ejemplo esto ha dado o sea la solución la verdad ¿no? yo he sido parte también de esto y por eso me alegra a mí de estar participando en esta semana de la inclusión en la novena semana de la inclusión social ¿no? bueno y como ahora en la actualidad estoy en el sector lo que es MIDAGRI Ministerio de Desarrollo Agrario bueno también ustedes conocerán de que se está planteando lo que es la segunda reforma agraria ¿no? se están realizando la las las cumbres agrarias en cada uno de los departamentos ustedes podrán notar ahí que pues ahí estamos hablando de un tema de lo que es la inclusión realmente de los que no fueron tal vez escuchados ¿no? ahora ya no está pues en que los proyectos se tienen que hacer desde un gabinete ¿no? desde un escritorio sino más que todo bajar al campo ¿no? al lugar de los hechos ¿no? y escuchar a la gente necesitada cuáles son sus problemas cuáles son sus necesidades y eso creo que no se han hecho en gobiernos anteriores lo que se ha hecho es no se lo podría llamar de repente como un de repente centralismo ¿no? es decir que siempre se ha dirigido desde desde una institución y no como ahora pero ahora se los está escuchando realmente las necesidades del pequeño agricultor ¿no? y por otro lado esto veo de que coincido también con los con el señor esto conferencista y también los estos otros colegas panelistas de que este tema de la integración en tema de la articulación interinstitucional es clave ¿no? en un territorio podemos tener pongámosle comento de este tema de los emprendimientos pongamos un caso Abel le hablaría de crianza por ejemplo de trucha pongamos un emprendimiento o de lácteos los recursos lo tenemos la materia prima hay pero muchas veces pongamos no tenemos la carretera entonces para eso ¿quién tiene que intervenir ahí? el ministerio de transportes ¿no? esto en sí en la misma elaboración del producto pongamos en el tema de lácteos ¿no? se necesita también tema se maneja mucho el tema sanitario de inocuidad ¿a quién tenemos que hacerlo intervenir ahí? también a lo que es el sector salud ¿no? entonces yo veo de que esto tiene que ver una integración tiene que ver o sea una participación de todo el sector público y desde luego sin dejar pues esto del lado imposible yo diría la inversión privada ¿no? clave o sea el territorio debe actuarse desde ese punto así desde esa manera desde esa estrategia ¿no? entonces yo pido también a todos los otros sectores que están ahora participando y desde luego también creo que la cooperación internacional también que es fundamental porque ellos realmente nos dan el apoyo pues esto económico nos dan el apoyo realmente de fortalecimiento de capacidades en muchos casos entonces eso para nosotros esto es realmente relevante ¿no? como sector agricultura bueno nosotros esto también estamos promoviendo por ejemplo lo que son la ley de compras estatales de los alimentos ¿no? y eso lo estamos trabajando en coordinación con EMIDIS ¿no? entonces creo que en esta vez el agricultor se va a sentir ser parte realmente también de la dinamización de la economía dentro también del estado ¿no? porque se le ha dado siempre atención pues al al que al empresario al que tiene el gran capital ¿no? y no se le da al pequeño agricultor ¿por qué digo esto? mire que como agrónomo esto la agricultura industrializada más bien dicho o la gran agricultura utiliza mucho muchas veces los agroquímicos ¿no? y sabemos por ejemplo que hay productos que tienen alto índice pues de de pesticidas y la agricultura y el agricultor el pequeño agricultor por la misma naturaleza de su pobreza que tiene no hace uso de lo que es el pesticida en las zonas de sierra por ejemplo Cajamarca el agricultor mayormente hace uso por ejemplo del estiércol de los abonos orgánicos ¿no? y ahora ¿qué más? puede decir por ejemplo también resaltando nuevamente al midis a través de lo que es esto el Hakuguiye ¿no? que se está por ejemplo fortaleciendo capacidades en lo que son las tecnologías productivas de los abonos orgánicos hablando en este caso entonces una agricultura realmente o sea una producción realmente sana ¿no? y peor que últimamente tenemos pues esta esta pandemia de lo que es el COVID yo creo que yo considero bueno a mi a mi entender ya es un mal endémico esto corregirse pronto no creo que sea entonces la única alternativa de repente para el para el pobre y para toda la población creo es promover lo que es por ejemplo la agricultura orgánica que eso sería muy importante ¿no? ustedes mismos se han dado cuenta de que mayormente pues en las ciudades han sido el caso de pérdidas humanas y no por ejemplo en el campo en el campo un poco menos porque realmente se consume un poco más sano ¿no? entonces por ese lado esto yo creo que el sector y todos los sectores debemos tener o sea esa 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 perspectiva ¿no? y y sumar hacia esfuerzos ¿no? también como Midagri se están promoviendo también los mercados itinerantes de la chacra a la olla con eso pues tratamos también al agricultor de promover sus ventas ¿no? el comercio ¿no? y así igual ¿no? también se está esto trabajando lo que es la inclusión también digital que pasa de que muchas veces el agricultor no está informado pongamos no está informado muchas veces por ejemplo de cuánto sembrar ¿no? qué época esto se van a presentar condiciones climáticas adversas ¿no? y muchas veces severas en serranía por ejemplo las heladas todo eso entonces entonces mire yo creo que la inclusión por ejemplo digital también es un tema importantísimo que no únicamente el agricultura lo de generas de repente también Midis u otras otras instituciones a fin de que ya esto vía celular ¿no? el agricultor desde su celular ya sea LH vea a diario si es posible ¿no? el estado del tiempo el clima el mercado ¿no? entonces esto es importante y desde esa manera podemos hablar realmente de una verdadera inclusión sea económica y social ¿no? bueno yo les agradezco lo que he podido comentarles gracias 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 por compartir desde la experiencia y perspectiva ha enriquecido creo el panel ahora yo sé que el tiempo es un poco perverso en estos contextos solamente les voy a pedir una última ronda y ahí sí por favor tratar de ceñirnos a tres minutos a manera de reflexión final sobre lo que hemos compartido y de repente para empezar a cada uno les voy a tratar de alcanzar alguna pregunta del público me gustaría invitar el mundo hay una pregunta y sobre esto podemos ya hacer tus palabras de cierre preguntan del público si la inversión en subsidios económicos es superior a otro tipo de inversión a través de programas sociales muchas gracias a los panelistas también creo que la discusión ha sido maravillosa y la mirada de los actores locales todavía más enriquecedora el mensaje que quisiera dar sobre el tema de los programas sociales y los programas productivos en primer lugar es que hay una gran una cantidad importante de financiamiento potencialmente utilizable que está acumulado en determinadas hay capacidades existentes lo que quiero decir y recojo también el tema del mapa de riqueza en el sentido de hay capacidades financieras técnicas existentes que requieren ser utilizadas el potencial de entidades como cenate o censico en términos de ellos tienen un financiamiento propio y de utilizar esas capacidades es todavía grande entonces creo que la respuesta no es una respuesta de uno más que el otro sino de qué parte del presupuesto de agricultura puede tener una mirada hacia la población para tener mejores resultados entonces más se trata de buscar el espacio de complementariedad que el espacio de pasar de uno para el otro con ese mensaje quisiera yo cerrar creo que el tema central es justamente de romper un poco las dicotomías y cómo buscar más bien cooperaciones y asociaciones más positivas gracias ok gracias Edmundo quisiera invitar a Gabriela Elgeyden también a manera de unas palabras finales y también con una pregunta al público si estos programas pueden contribuir a la economía en aquellas regiones donde hay un estancamiento en aspectos productivos o de capital humano César disculpa pero la primera parte de la pregunta la escuché muy lejos no sé si era mi conexión sí repito ¿qué tipo de programas pueden contribuir a reactivar la economía en aquellas regiones donde hay donde hay un donde se han detenido los aspectos productivos y de capital humano? gracias gracias César por la pregunta y también porque me ayuda a conectar un poco con las ideas de cierre ¿no? de hecho la pandemia nos ha demostrado nuestra fragilidad como sociedad habiendo sido afectada a las personas y las instituciones y ahí quisiera mencionar lo que señalamos en nuestro último informe global de desarrollo humano de que o transformamos la manera en que promovemos el progreso y el desarrollo para que estos estén alineados con el medio ambiente o estaremos en la cúspide de una extinción masiva la sexta en la historia del planeta pero la primera causada por una sola especie en este caso los humanos por lo tanto la pandemia nos ha hecho justamente un llamado a redefinirnos como sociedad como personas como instituciones público-privadas y nos invita a trabajar de otra manera de otra manera para justamente lograr esta recuperación económica en el territorio buscando diría yo sobre todo la innovación y las alianzas sobre todo si queremos avanzar en términos de inclusión económica y para buscar esta lograr esta recuperación y esta inclusión económica yo para cerrar diría que hay tres grandes desafíos el primero es el que experimentan las mujeres para su inclusión económica diversos estudios demuestran que la vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis ha sido mucho mayor y no solo en el Perú sino a nivel mundial y han estado expuestas a estos efectos económicos adversos de la crisis siendo ya las más vulnerables en términos de pérdida de ingreso y enfrentando mayores barreras para obtener fuentes alternativas de ingresos y de empleo desde el PNUD justamente se está realizando ahorita un estudio del impacto de la COVID en el en el empleo de las mujeres que estará saliendo próximamente en segundo lugar quería también señalar como segundo desafío el que está relacionado con el impacto de la pandemia es la inclusión económica de los jóvenes que ha puesto a los más vulnerables un alto riesgo de abandonar la educación y capacitación que vienen recibiendo o incrementar las cifras de jóvenes sin educación o empleo y sobre todo también la importancia de pensar en la transformación de la formación de los jóvenes respondiendo a esta nueva normalidad que demanda también una mayor intervención mayor información y reforzamiento de competencias para la empleabilidad pero considerando aspectos tecnológicos aspectos de innovación y el tercer desafío que quisiera decir y para cerrar ahí está vinculado con el impacto que se ha tenido en el territorio a las asociaciones de productores en especial a las pequeñas también y medianas empresas repercutiendo por tanto en los medios de vida sostenibles de cientos de miles de personas entonces mirar al futuro en medio del incertidumbre del presente es todo un desafío muy difícil de enfrentar y uno se pregunta ¿cómo hago para la recuperación? es importante este trabajo articulado de todos los actores como decía pensar de una manera innovadora flexibilidad y pensar que hay experiencias que se pueden replicar y que se pueden implementar para esta recuperación económica que preguntaban hay experiencias por ejemplo que tenemos desde el PNUD como el programa Innova tu Mercado que busca la recuperación de los emprendimientos de las comerciantes de los mercados de abastos que han sido fuertemente afectados por la pandemia y que se ha trabajado con una plataforma multiactor del sector público privado academia y desde la cooperación internacional formando a las lideresas Innovas que a través de la transformación digital han logrado recuperar sus negocios y sus emprendimientos avanzándose en la conformación de la primera red de mercados Innova tenemos también creciendo con tu negocio que ha logrado que más de 200 mujeres artesanas de Pusco Puno y Arequipa puedan recuperar sus medios de vida afectados por la pandemia con la implementación de unas herramientas innovadoras de articulación al mercado que es súper importante para aumentar esta generación de ingresos a través del uso de plataformas digitales y también de consultores certificados desde el PNUD y que ahora estamos replicando con el gobierno regional de Piura con municipalidades y tenemos iniciativas como Guerreros por el Turismo que ha sido uno de los sectores más afectados que se ha implementado este programa con gobierno local con gobierno regional y con voluntarios voluntarios asesores que han logrado con herramientas y con propuestas de formación para recuperación de negocios lograr avanzar hacia esta hacia esta y va a la redundancia recuperación de sus propios emprendimientos pero con sostenibilidad yo lo dejo por ahí muchas gracias listo muchas gracias Gabriela Julia te invito a tus palabras finales y también te invito con una pregunta del público ¿qué instrumentos desde el espacio del gobierno regional pueden tener una muy buena capacidad de convocatoria para llevar una agenda para el desarrollo económico y social? preguntan si sería el plan de desarrollo concertado o algún otro instrumento primero quisiera reflexionar respecto al mercado laboral es fundamental que nos sentemos en una mesa los actores para poder definir este mercado laboral importante todavía hay un divorcio a nivel técnico a nivel profesional sobre la demanda laboral en el mercado y esa es una reflexión importante porque ya nos decía Gabriela los jóvenes se han visto desplazados hay una brecha muy fuerte de no empleo para ellos y no solamente en las grandes ciudades sino también en las zonas rurales andinas entonces se necesita esa currícula adecuada al desarrollo territorial y respecto a la pregunta yo les comentaba que es importante porque creo que es la columna vertebral el tema de planificación y por qué les digo que es sumamente importante porque sabemos que culturalmente hablando en nuestro país viene un gobierno y se desbarata lo que el gobierno anterior hizo entonces no hay una sostenibilidad si tenemos fuertemente trabajado el tema de planificación a través de los documentos regentes ya sea a nivel regional o local como son los planes de desarrollo concertado es fundamental que esos megaproyectos o esos proyectos de desarrollo que va influenciar y dar impacto en el territorio tienen que continuar no tienen que continuar no porque no es de mi política yo lo voy a sacar fuera de carrera entonces el verdadero desarrollo es no solamente el empoderamiento de la población los documentos de gestión que rigen en el nivel donde nos encontremos sino principalmente la continuidad en presupuestos y en los proyectos que se tenga que realizar y si bien es cierto no lo han tratado en el tema si quisiera hacer una consideración es que también hay una brecha pendiente y el trabajo debe hacerse fuertemente para aquel grupo humano que se considera personas con algún tipo de discapacidad ¿no? ahí tenemos un gran problema no hay inclusión financiera para las personas con algún tipo de discapacidad el porcentaje es mínimo es mínimo y no solamente lo dice la ley ¿no? lo dice la ley porque está plasmado que el 1% del presupuesto debe ir para fortalecer el trabajo con las personas con discapacidad y realmente los gobiernos locales regionales y nacionales no están cumpliendo en la región La Libertad tenemos aproximadamente 200 mil personas con algún tipo de discapacidad y estamos trabajando justamente en varios sectores en el tema de salud en el tema de empleabilidad en el tema de empoderamiento psicológico mental etcétera ¿no? entonces sí creo que la inclusión financiera su nombre lo dice debe ser para todos y todas esa es mi gran reflexión gracias muchas gracias Julia por complementar lo que hemos venido desarrollando en el panel finalmente Luis Humberto invito también a unas palabras finales y también acompañarlo con una consulta del público ¿no? preguntan ¿de qué manera se pueden mejorar las relaciones entre los gobiernos locales y las comunidades? bueno gracias nuevamente esto bueno desde mi punto de vista esto recalco una vez más de que no habrá inclusión económica realmente si es que no realmente los actores interactuamos realmente en el territorio de una manera o sea esto articulada y organizada ¿no? claro que cada muchas veces cada institución o cada ente que es actor en el territorio en la comunidad esto tiene pues sus propios objetivos ¿no? pero pero más allá de eso o sea yo pienso que se debe trabajar o sea planificar o sea yo pienso que planificar la el actuar ¿no? de las de las instituciones y si es y se trata de esto de lo que es en sí en el gobierno los diferentes actores los diferentes sectores entonces formular un plan ¿no? un plan en donde realmente el agricultor pues se sienta de que ya o más que todo la sociedad no veamos pues de que hay una duplicidad por ejemplo de acciones ¿no? que eso también perjudica realmente hasta la economía misma ¿no? o sea no somos eficientes en el de repente en la inversión ¿no? y bueno las formas esto de poder o las estrategias o la como esto articular más o acercar más esto el gobierno local hacia la población más que todo el campo al agricultor está de que en el campo debe se debe fomentar realmente la organización la asociatividad la representatividad porque muchas veces también la institución el gobierno local o gobierno regional no nos atienden siempre cuando somos nos vamos a hacer una gestión por ejemplo de una o dos personas ¿no? pero ahora si ya somos una somos unos representantes de una cooperativa de una asociación entonces yo creo que los resultados son positivos ¿no? nuestra gestión es más rápida más organizada ¿no? entonces esto yo plantearía eso ¿no? desde mi perspectiva gracias perfecto muchas gracias Luis Humberto por tus palabras finales no me queda en este momento simplemente voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis para brevemente poder tratar de rescatar bueno lo primero y creo que es algo que queda claro es que lo social no va separado de lo productivo ¿no? dentro de este planteamiento de dicotomías que nos proponía el mundo o sea no es que tú tienes que tener primero tu tema social y por otro y una vez que ya tienes eso va el productivo por otro lado como que entra posteriormente creo que es algo que como te he dicho es complementario ¿no? y otro punto importante tiene que ver con que las diferentes estrategias que se tienen que aplicar van a depender del grupo poblacional y probablemente como viendo se llamó el mundo este grupo poblacional va a estar condicionado por la tendencia de activos por las otras variables que se señalaron en la presentación por el medio circundante ¿no? y esto va a condicionar el paquete de intervención adecuado para esta población las implementaciones son claves existe esta trilogía ¿no? el político el técnico y el financiador ¿no? si no contamos con esta trilogía este este de una implementación de un proceso una política pública de inclusión económica vamos a estar todavía en esfuerzos aislados complementariamente es clave que en la implementación debemos mirar desde la unidad territorial ¿no? hay una motivación macro que está en esta trilogía pero la implementación viene desde el territorio ¿no? tomando en cuenta las diferentes características contextos que cada uno de ustedes muy bien y otro aspecto importante para que todo esto funcione es la parte de la información ¿no? y ahí tiene que ver voy a abusar un poco hay que usar un lenguaje común ¿no? porque claro todos tenemos información ¿no? los ministerios tienen bases de datos la información existe pero no necesariamente la información se comunica ¿no? y creo que ahí está el reto de ir en cualquier proceso ¿no? de ya sea una política pública de inclusión económica o cualquier otra ¿no? tiene que haber esa capacidad de que los datos se puedan comunicar es decir tener una variable común ¿no? en el diccionario de datos de las diferentes bases de datos de todos los sectores que permita esa comunicación ¿no? y bueno finalmente lo que ha quedado claro es que esto es algo que no va a aislar esto es un tema de articulación si no estamos articulados si no nos miramos multisectorialmente intergubernamentalmente estos esfuerzos nuevamente van a quedar en cosas aisladas tenemos que tener una mirada integradora y articuladora sin más agradecer al excelente panel y al conferencista que nos han acompañado en esta mesa le cedo la palabra a Víctor muchas gracias César por la moderación de este panel interesante los temas tratados sin duda el empoderamiento de las personas de la población en general además de demandar recursos sino también plantear soluciones como bien lo menciona la representante de la libertad o fomentar el emprendimiento que menciona Milagri o lo del Banco Mundial cooperación asociatividad ruptura de dicotomías son temas muy interesantes desarrollados el día de hoy y por supuesto el desafío de las mujeres y el pensar en la inclusión de jóvenes es parte de lo que viene haciendo el MIRIS a través precisamente de tu dirección con la nueva política nacional de desarrollo e inclusión social que venimos trabajando enhorabuena a los temas abordados solo recordarles a los participantes y explicadores que nos ven que nos vamos a volver a conectar ahora a las 3 de la tarde vamos a hacer un pequeño receso para el almuerzo y volvemos a las 3 de la tarde con el tema estrategias de seguimiento nominal y acompañamiento al hogar en el marco del desarrollo en primera infancia y en esta ocasión desarrollaremos el caso del programa Juntos este es el panel número 7 estamos en el segundo día de la semana de inclusión social y estamos celebrando el aniversario del MIRIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos vemos nos vemos a las 3 de la tarde no olviden seguirnos por el fanpage no olviden seguirnos en la página web del MIRIS en la sección de eventos y el día de mañana estaremos también continuando con algunos paneles adicionales eso es todo gracias a todos nuevamente a los participantes a los panelistas a los organizadores por supuesto a los trabajadores del MIRIS que día a día están dando su pasión y su profesionalismo y a las pasadas ministras que nos han acompañado estos dos días de eventos gracias Carmen gracias a los panelistas hasta las 3 de la tarde muchas gracias a todos ustedes gracias muchas gracias muchas gracias y a todos los que nos han seguido ministerio de desarrollo ministerio de desarrollo e inclusión social bicentenario del perú 2021 gobierno del perú y nos han seguido y nos han seguido